Soy el Pastor Guillermo Gómez de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estamos aquí junto a púlpitos cristianos que construyen estos lindos aparatos que sirven de altar para la Iglesia. Queremos recomendar, porque es una hermosa obra que nuestros hermanos realizan para todas las iglesias, recomendamos este trabajo y queremos que Dios bendiga el trabajo, las manos y la idea que tienen ellos para que los púlpitos realmente sean los lugares donde la Palabra de Dios se pueda proclamar con poder y autoridad. Amén, hermano. Muchas gracias.